Hace un par de días, cuando me estaba despertando, hacía ya un rato que había amanecido, empecé a escuchar un zumbido cuando respiraba, hacía... Y cuando echaba el aire por la nariz, se escuchaba... Y digo, ¿qué mierda pasa? Yo tengo un moco seco monstruoso que está haciendo ahí un rozamiento en el aire y produce un sonido desagradable que me discapacita para dormir, a jurgarme, a rascarme, a meterme el dedo hasta la lengua... Y bueno, así durante una hora, que me iba despertando a ratos, y otra vez... Y yo, coño, haciéndome así, como un loco. Me despierto, y veo que no era la nariz. Veo que hay un pedazo de bicho por ahí flotando, y digo, ¿qué llevo todo el rato durmiendo? ¿Con un abejorro? ¿Con un avión? ¿Con un cepelí? ¿Qué coño es esto? Y en efecto, era no un abejorro, era una esfinge, como el título del vídeo indica. Y es que me gustan mucho las esfinges, así que al encontrarme la dije, se amerita otro vídeo, se lo merece, porque es uno de mis... Le pido a los peor favoritos, son los que más. Si esto fuese el juego de los Pokémon, mi Lepidex estaría llena de esfinges. Hay gente que le gustan más las mariposas, son más coloridas, son más artísticas, son más ñoñas. Hay gente que a lo mismo le gustan más las polillas, que son más góticas, más oscuras, más siniestras, más... Y rata, hay gente a la que nos gustan más quizás las esfinges, son, digamos, más... Un físico definido, robusto, estilizado, parece más un avión que una cosa así, una floritura de la naturaleza. Y tiene unas tramas, unos patrones, unos movimientos, pues, más elegantes. Más elegantes, quizás no gracia, es como una mariposa, pero sí elegante geométricamente, ¿no? Van a lo que van, a volar bien, no como la mariposa que va y... Entonces, bueno, voy a hacerles un vídeo sobre estas esfinges y les voy a dar sus características, como ya será de costumbre si encuentro otras esfinges, que no suelen encontrarse muchas, porque generalmente son nocturnas, salvo que estés en el campo con la lamparita y todas allí muriendo como mierda, pues no vas a encontrar muchas. Pero esta, esta sí, esta es diurna. El Lepidopteron Cuestion es conocido dentro de la clasificación científica como Macroglossum estelatarum. El nombre del género, Macroglossum, hace referencia a una característica de este grupo, de este conjunto de especies, que contiene Macro, Gran, y Glossum, Lengua, una lengua grande. La gente suele llamar lengua a la provocia de las mariposas con la que se alimentan, pero científicamente, ya les voy informando, se le conoce como Espiritrompa. La Espiritrompa de este animal, y concretamente de esta especie, es bastante grande, bastante larga, y gracias a esa Espiritrompa, la manera que tiene de recoger el néctar y de volar, es por lo que se le conoce comúnmente como Efinge Colibrí. Su tamaño no es especialmente grande, tiene una envergadura de unos 4 centímetros y medio cuando tiene las alas completamente estiradas, siendo cada ala de unos 2 centímetros y el cuerpo de medio. Es por este cuerpo, como digo, en casi todas las Efinges, y en este caso también tan grande, tan robusto, a diferencia de una mariposa que suele ser muy finito, estilizado, muy gracia, muy delicado, se rompe de nada, que la gente lo confunde, no lo identifica como un Lepidóptero, y lo identifica más como un abejorro o alguna cosa similar. Pero si se fijan, el tipo de alas, como es la familia de los Lepidópteros, es escamosa, y luego ya tiene las antenitas, la Espiritrompa, que es característica del 99,9% de los Lepidópteros, y esas patitas, la manera de posarse, las alas que tiene, que aunque no sea tan de mariposa, sí son muy de polilla. Y para clasificar esta especie, ¿qué es lo que hice? Sin unas claves para determinarla. Me fijé en su aspecto, en su coloración, en su forma. Concretamente, si miramos las alas delanteras, vemos que son pardas, tienen un color entre gris y marronáceo, con motitas negras y unas bandas que la cruzan, un patrón que se repite de una línea negra oscilando, en forma de M. Esa M me sirvió muchísimo. Luego, en las alas traseras, tiene una coloración que no se ve cuando está esta finge en reposo, las tiene tapadas por completo, de modo que se camufla muy bien en un árbol, en una roca, a veces parece que no es así, pero si ustedes van por el campo, de verdad, que les digo que es muy difícil identificar una, aunque la tengan a un palmo de la cara. Que cuando está volando, estas alas secundarias, estas alas traseras, las tiene con una coloración muy brillante, amarilla, anaranjada, en gradiente, copaca hacia los extremos, y que llama mucho la atención. Luego, en la parte final del abdomen, es de un color entre negro y blanco, haciendo ahí un patrón, y por el lado contrario tenemos esa coloración totalmente blanca. Y un dato muy característico, aparte de esa línea negra, que me sirvió de mucho, esa M, como digo, de color negro, porque hay muchas especies de finge con esta coloración así tan apagada, para camuflarse, esa línea me llamó mucho la atención porque era la que no encontraba en ningún otro hasta que encontré esta especie. Y el otro dato importante es esa especie de cola. No van a ver casi ningún lepidóptero, casi ninguna esfinge, casi ningún nada, de este grupo de animales, de este filo, que tenga, no es cola como tal, pero esta cosa. Son unos filamentos sedosos que forman una estructura parecida a la de una cola, y cuando ven a este animal volando, de verdad que parece un puñetero colibrí. Me llamó mucho la atención porque no recordaba esta especie y cuando la vi, digo, coño, curiosísimo. De hecho utiliza esa estructura similar a un colibrí. Cuando está volando, tiene un vuelo muy preciso en parte porque con esta estructura va regulando ese vuelo para estabilizarlo. Y se ayuda de esa cola y de la velocidad a la que bate sus alas. Tiene una velocidad de unos 70 movimientos por segundo, lo cual es muchísimo. Entonces, bueno, ya vemos un poco por qué se llama esfinge colibrí. Ese vuelo que es muy preciso, de verdad, se puede quedar completamente estático mientras va libando el néctar con esa espiritrompa tan larga, que además recuerda también a un colibrí. Si han visto colibrí con ese pico alargado y curvo que suelen tener para meterlo en las flores. Bueno, esta esfinge hace exactamente lo mismo y esa espiritrompa la desenrolla, la mete en flores, que normalmente su predilección son flores acampanadas con gran profundidad. De hecho, suele ser típico de este grupo de macroglossum, que hay un grupo de flores ya adaptadas directamente a estas esfinges, esfinges con la espiritrompa muy larga. Entonces, bueno, se alimenta del néctar de estas flores, tiene una batida de alas muy fuerte, tiene esa característica típica, y con esos datos, evidentemente, pues la puede clasificar tarde un rato. Tarde un rato viendo imágenes, porque sin unas claves esto es más complicado. Uno busca directamente patrón de alas, línea tal, 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 en una dicotomía lo clasificaría velozmente. Pero viendo imágenes, de verdad, que se identifica bien. Su área de distribución es Europa, Asia y el norte de África, teniendo zonas de residencia permanente, porque así lo permite la climatología, que haya una condición que ya necesite de humedad, de temperatura, de lluvias, de floración, de necesidades básicas que tiene esta especie. Pero cuando las necesidades no se cumplen, tiene zonas a las que emigrar, y es que esta especie es migratoria y si hace mucho calor, subir hacia el norte, si hace mucho frío, bajará hacia el sur. Y de esta misma manera habrá épocas del año donde encontremos a esta esfinge, por ejemplo, en invierno no la encontraremos al norte, mientras que sí lo haremos en verano y viceversa en el sur. Su alimentación se fundamenta en utilizar esa larga espiritrompa para alivar el néctar de flores de especias autóctonas, pero su genética le permite también utilizar flores introducidas del extranjero, típicas en jardines o en árboles de ciudad, como posibles objetivos. Y si la espiritrompa se lo permite, también va a alivar el néctar de esas flores. Los huevos los pone en plantas de especies diferentes a las que suele utilizar para alimentarse en estadio adulto, así que lo pone generalmente en tipo cardio, lo pone en gallium, lo pone en rubiácea, lo pone en asterácea, y ahí es donde al cabo de una semana, desde ahí salen las larvas, esos huevos de color amarillento verdoso, pues salen también larvas de color amarillento que se van volviendo cada vez más verdoso, hasta adquirir el aspecto típico de las larvas de las esfinges que le suelen dar ese nombre. Esta esfinge es diurna, como he comentado al principio, pero cuando llega el invierno, salvo que haga muy buena temperatura, lo normal es que esta esfinge pase el invierno hibernando, incluso junto a otros individuos, todos hacinados en un hueco, en un tocón de un árbol, en una grieta de una roca, pero cuando hay suficiente temperatura, aunque sea durante el invierno, si hay suficiente sol y calor, esta especie suele salir a dar un tente en pie, se calienta, pasa de la hibernación, se reactiva, y se da un paseo para alimentarse y pasar luego mejor el invierno. Y esta historia, este último dato que les cuento, viene relacionado ya para terminar el vídeo con algo que me ha pasado cuando iba a grabarles el vídeo. Les dije en Twitter, he encontrado un bichito, ¿quieren que le haga un vídeo? Ah, sí, digo, bueno, mañana le grabaré para grabarle volando y ver si consigo que se alimente de alguna flor para mostrárselo en el vídeo. Y cuando fui a cogerlo, yo precavido, y esto fue un fallo mío, porque lo hice a propósito, lo puse en la oscuridad, para que el animal, ya que hace frío, ya que normalmente no están muy activos, pues no se muera, porque si está aleteando todo el rato, porque hay buena temperatura y el animal está activo, o quiere alimentarse, pues ese aleteo que consume muchísimo, porque como hemos dicho, tiene una batida muy rápida, acabaría muriendo en poco tiempo. Entonces lo puse a la sombra, lo puse en un lugar frío de la casa, para que se la pasase medio hibernando, ahí quieto, sin hacer nada. Y cuando lo fui a coger para grabarles el vídeo, pasó algo que pasó el límite que yo esperaba de inmovilismo del animal, que fue cogerlo y no hacer nada dentro del bote donde lo tenía, me lo puse en la mano y estaba boca arriba, estaba como muerto, sin moverse ni nada. Y lo moví hace un rato y digo, bah, la has pichado. Y digo, bueno, pues les grabaré el vídeo. Me dispuse para grabar, y cuando se lo fui a mostrar, el cadáver del animal, al entrar en este cuarto que está más caliente, empezó a vibrar y digo, tengo que estar viendo mal, porque veía como una cosita así, pero pensaba que era un titileo de la luz. Y cuando me lo pongo aquí en la mano, empiezo a notar que me agarra así con la patina y digo, no jodas, y digo, todavía no estaría muerta del todo, está en rigor mortis o qué. Y ya empiezo así, hasta que empiezo a batir las alas para calentar, y digo, me cago en Dios, no estaba muerta, está hibernando ya. Así que la guardé y hoy ya les grabé un vídeo muy malo, porque pensé que, digo, lo mismo, se está quieta por aquí un poco. Y les he grabado simplemente cómo se reactiva, la saco y está inmóvil, y van viendo cómo va vibrando, van moviendo un poquito las patas hasta el punto de que ya se pone a letear y sale volando a tomar por saco y es que no se queda ni tres segundos para que le pueda grabar el vuelo. En fin, eso es lo que me sucedió, que la di por muerta, no lo estaba, y al final le fui a grabar y apenas le pude grabar un carajo. Espero que les haya gustado el vídeo, recuerden que es un animal que no hace daño a nadie ni a nada, no muerde, no hace nada, no te jode el jardín, por lo tanto, no lo mate. Un animal bueno, bonito, y de hecho es muy bonito, lo ves ahí con su coloración, con sus alas naranjas, con su cola, con su movimiento, que es un movimiento que a mí me llama mucha atención porque es tan perfecto, estático, como se posiciona en cada flor, que de verdad, muchísima elegancia. Gracias por ver y que les surzan.